Música Aquí estamos otra vez con Maduro Postcats ¿Ah? ¿Cómo le ha ido a usted en estos días? Bien, ¿verdad? Bueno, aquí vamos cabalgando el tiempo histórico, como siempre Hoy estamos desde un lugar muy significativo Porque estamos haciendo este Postcats Desde lo que fue la residencia presidencial en Venezuela durante décadas Una casa que quedó en el este de Caracas Que era la casa residencial de una familia potentada Y que fue comprada para residencia presidencial Hoy es una casa cultural Se trata de la casona cultural Que lleva el nombre de nuestro gran poeta Nuestro gran juglar Aquiles Nazoa El que habló y dijo Creo en los poderes creadores del pueblo Nuestro gran Aquiles Nazoa Se transformó esta casa presidencial Y se abrió en sus puertas En sus pasillos En sus jardines Para casa de cultores Cultoras Para la vida Para la alegría Y además para que sea la expresión De la diversidad De nuestra identidad Estamos exactamente aquí Porque es un lugar fresco Bonito En el este de la ciudad Tenemos la montaña Del Guareira Repano Que algunos lo llaman el Ávila El nombre del Ávila Viene de la época colonial Del señor Ávila Que tenía una finca Y todo el mundo le decía La montaña del Ávila Pero esa montaña Existió mucho antes En la colonia Y dícese que los indios Caracas Nuestros abuelos Indios Caribe Indias Caribe La llamaban el Guareira Repano Que es una especie De muro gigante Que surgió Y vino De una crecida del mar Y luego quedó como protección De los habitantes De lo que hoy es la capital De la República Bolivariana de Venezuela Nuestra amada Caracas Caracas La de la libertad Caracas La del libertador Caracas La de los sueños Futuros Hoy tengo dos invitados De la izquierda Que debate Que crea Y que está muy activa Están por Venezuela Pasando por aquí Se trata De nuestro amigo Monedero Que ha llegado Desde España Juan Carlos Monedero Hemos estado Conversando Largamente Durante varias semanas Distintos tópicos De El desarrollo Del pensamiento De la izquierda De la llamada izquierda De la no llamada izquierda Del progresismo Del progresismo Y de los proyectos alternativos Al capitalismo En el mundo Y también está por aquí Llegó desde México Alguien nacido en Brasil Que no juega muy bien El fútbol Diego Ruzarín También Un crítico Permanente De los procesos Históricos Que están en pleno Desarrollo Y además Un constructor De los pensamientos Alternativos Desde la juventud Latinoamericana Hoy los invité Al podcast Porque hay muchas cosas Que hablar Muchas cosas Que nos tenemos Que preguntar Muchas cosas Que podemos responder Y creo que es De mucho interés Sobre todo Para la gente Que está pendiente De como la humanidad Va logrando Su propio camino Va encaminando Sus propios pasos En función De alternativas Humanas No imperialistas No colonialistas Verdaderas alternativas Humanas En este mundo Multilateral Multipolar Pluripolar Le decía el comandante Chávez Pluricéntrico Que ha nacido Y del que formamos Parte Hay un tema Muy importante Que está muy vigente A partir Del golpe De estado Cibernético Fascista Y criminal Que ha sido Develado En Venezuela Ya es público Notorio Y comunicacional Dirían los Abogados Que en Venezuela Se preparó Desde Estados Unidos Un golpe De estado Cibernético Que tiene varios Componentes Cuando hablamos De cibernético Es el mundo Actual En Venezuela Se dio el golpe De estado El primer golpe De estado Eminentemente Mediático Así se llamó Inclusive Hubo una película Muy famosa En la época Que se llamó La revolución No será transmitida Ese golpe Fue el 11 de abril Del año 2002 Se gestó Durante meses Fue el golpe De estado Criminal Del año 2002 Pero ahora También Podemos Enarbolar Que hemos Vivido Hemos Contenido Estamos Derrotando Estamos Denunciando El primer Golpe De estado Cibernético Fascista Hecho por Criminales Yo he dicho El primer golpe Ciberfascista Criminal Para tratar De sintetizar Sistematizar Todos los Componentes Comunicacionales Ideológicos Emocionales Políticos Nacionales Internacionales Que están Allí Moviéndose En la realidad En la realidad Virtual Que llaman Realidad Virtual Aquí Y en la Realidad Real La de las Calles Y ha surgido Con mucha fuerza El tema Del fascismo Del nazismo Del totalitarismo Capitalista Del extremismo De derecha En el mundo Ya se habla De un Nuevo Fascismo Un Neofascismo O el surgimiento Del fascismo En Europa En Brasil En los Estados Unidos En la campaña Electoral Se está hablando De un peligro Y una amenaza La democracia No lo digo yo Lo dicen ellos Y ellas Así que es un debate Muy actualizado En las últimas Semanas Aquí Desde Venezuela Hemos hecho Un conjunto De reflexiones Sobre El viejo Fascismo Cien años De la fundación Del partido Fascista De Italia Cien años Del asalto Al poder En Roma 1922 En Italia Cien años De la instalación Del régimen Fascista De Mussolini Cien años Cien años De la fundación Del partido Nazi Del asalto Del poder De Hitler Hay muchas Enseñanzas Cien años Del surgimiento De Franco El franquismo Y el aplastamiento Y el aplastamiento De la esperanza De la república Española La segunda república Como nos duele Todavía La república Parece que hubiéramos Vivido Será que somos Reencarnación De algún republicano Por allá Por Málaga O por Madrid Nos sigue doliendo La república La república Su violencia Es que en países Cercanos Han decidido Quién es Y quién no es El presidente Dejaban mucho Que desear En su imparcialidad Pero se han permitido El lujo De dudar Aquí Así que en cualquier caso Los que si queremos En la democracia Y creemos En las instituciones Felicidades Dicho eso Presidente Escuchándole Me he acordado Que yo estuve Durante un tiempo Muy activo En las tertulias En España Las tertulias Que estaban En el prime time Y recuerdo que Yo siempre terminaba Llegando al fascismo Siempre terminaba Llegando al franquismo Y recuerdo que Los tertulianos Y los directores De los programas Me decían Pero qué pesado eres Deja de hablar Del franquismo Pero deja de hablar Del fascismo Claro Hace seis años Atrás Correcto Y entonces Claro Ahora que tenemos En Italia Sentada En el palacio Como primera ministra Giorgia Meloni Que es una tipa Que tiene en su despacho Una foto de Giorgio Almirante Que fue Dirigente Con Mussolini En Italia Ni más ni menos Una tipa que De militó De joven En el partido Seguidor En el partido Que continuó Al partido fascista Italiano Que en España En Madrid En la comunidad autónoma De Madrid Está Isabel Díaz Ayuso Que de niña De joven Fue falangista Que era el partido Con el cual fusilaban A los republicanos Al amanecer No sabía ese chismo Fue falangista De niña Fue falangista De joven Y ahora de adulta Era de adulta Del partido popular Pero falangista También Pues en el fondo Son falangistas Claro Que duda cabe Y hay una cosa Presidente Siempre he sabido Que en España Para ser demócrata En Europa Más en concreto Para ser demócratas Teníamos que ser Antifascistas Y en América Latina Para ser demócrata Tenías que ser Antimperialista Y le traslado la pregunta ¿Cómo explicamos Esta contundente afirmación De que era imposible Que en Europa Después de la derrota Del fascismo Para ser demócrata Tuvieras que ser Antifascista Y en América Latina Para que realmente Tuvieras un corazón Una praxis Una práctica Demócrata Tuvieras que ser Antimperialista En el siglo XIX Para ser republicano Había que ser Anticolonialista O siendo Anticolonialista Tenías que ser Republicano Aunque hubo Quienes fueron Anticolonialistas Europeos Pero pensaron Inclusive En que deberían Tronizarse Acá en Tierra Libre De América Un nuevo rey Un nuevo emperador Algunos llegaron A hablar con Bolívar A Bolívar le hicieron Una campaña sucia Diego De que él quería Que era un hombre De ambiciones Personales Quería entronizarse Como Napoleón Emperador De América Y hubo gente Que se le acercó Y Bolívar Los despachó Con mucha contundencia Y le dijo El título Que más venero Es el título De ciudadano Y el título Que me dio el pueblo Es el título De libertador Pero un republicano Para el siglo XX Las andanzas Del imperialismo Norteamericano Invadiendo República Dominicana Masacre Invadiendo Guatemala Masacre Invadiendo Nicaragua Masacre Invadiendo Panamá Granada Bueno Cuantas invasiones Invadiendo Cuba Llevaron A que se construyera Todo el siglo XX Una conciencia Antiimperialista Muy fuerte Y las corrientes Avanzadas Democráticas Progresistas De izquierda Y las corrientes Revolucionarias Que surgieron Brotaron En todo el continente Siempre fueron Antiimperialistas Hoy El antiguo colonialismo Que nos desprecia Eso sí Con nuevo rostro Rostro amable Sonriente Bien maquillado Convertido Convertido en Influencer Ahora Son Influencer Los nuevos Colonialistas Que quieren venderte Entre Cuento Chiste Y Memes Memes Quieren venderte La idea De que somos menos Y que ellos Tienen que conquistarnos Ha surgido Una especie De nuevo Colonialismo Ha surgido Una especie De nuevo Proimperialismo Chávez Los llamó Los pitiyanquis Y todo eso Ha derivado En el continente En el avance De las corrientes Llamadas Neofascistas Pero que en el caso De Venezuela Son abiertemente Corrientes Extremistas De derecha Con proyectos Fascistas O pudiera decirse En el caso De Argentina Creo que nadie Duda Que Toda esa Fiebre Delirante De un tipo Llamado Miley Que vive De delirio En delirio Sociopata Sádico Como Miley Creo que nadie Duda Que su Sueño Su aspiración Es instaurar Un sistema Totalmente Autoritario Con visos Fascistas Así que bueno Fíjate La historia Se va uniendo Claro Y hay una cosa Y rápidamente Para no Para no parecer Que no respondo A su pregunta El fascismo Llamémosle Como lo llamemos Porque hay muchos nombres Y hay discusión En la academia Si lo llamas Fascismo Nazismo Franquismo Autoritarismo Extrema derecha Extrema derecha 2.0 Lo que siempre Comparten Hay unos rasgos Humberto Eco El famoso pensador Decía que Hay unos rasgos Eternos Del fascismo Siempre es El plan B De un capitalismo En crisis Es decir Que el fascismo Siempre emerge Sea en los años 30 En los años 70 En la actualidad Después de la crisis De 2008 Siempre es expresión De un capitalismo En crisis Y siempre Ante el capitalismo En crisis Hay una respuesta popular Y siempre hay Una medida defensiva De las élites Que ponen en marcha Una contrarrevolución De manera que Siempre nos vamos a encontrar Que en cualquier fascismo Se van a compartir Grupos Que van a defender El privilegio Que van a ver siempre La izquierda Su enemigo Porque la izquierda Lucha contra los privilegios Y por eso En todos los fascismos Odian a la izquierda Y también Que van a intentar Cultivan el odio Desmedido Sanguinario Contra toda idea De izquierda Socialista Y lo que se llama El anticomunismo Porque la esencia De Hitler Mussolini Y Franco Fue el anticomunismo En toda su expresión De matar Gente patriota Gente demócrata Gente socialista Gente que sencillamente Iba pasando por ahí Incluso cristianos Que no estaban con ellos Creo que vale la pena Agregar un par de categorías Porque es verdad Que para mí Uno de los problemas principales Cuando se habla de fascismo Es que la gente Lo usa como una caricatura Entonces Usado como caricatura Se lo pueden poner Prácticamente todo el mundo Entonces es importante Que empecemos Como a entender ¿No? O sea Que características Si tiene el fascismo El fascismo Tiene una serie De características Que se pueden ver Invariablemente En su momento histórico Y su aplicación Yo creo que es muy importante Lo que mencionó Monero Del oportunismo Del fascismo De hecho incluso Lenin lo menciona ¿No? Como es un capitalismo En descomposición Aunque no creo que sea Solo el capitalismo En descomposición Sino que el fascismo Es fundamentalmente oportunista Y acaba siendo Como el mecanismo De defensa Cuando el capitalismo Se ve orillado Y esto es algo importante Mencionarlo Porque no hay manera De que evitemos hablar Del rol del liberalismo En el surgimiento Del fascismo ¿No? Porque si a un liberalista A un liberal Tú lo orillas Y lo pones a escoger Entre fascismo Y comunismo Escoge fascismo Entonces Ese otro carácter Que mencionabas Es importante Porque el fascismo Tiene una tendencia Revolucionaria Pero es una Contrarrevolución ¿En qué sentido? Porque el fascismo Se pone como revolucionario Contra el antiguo Orden de las cosas ¿No? La unión entre trono Y altar Pero lo único Que ofrece como alternativa Es nuevas personas Ocupando las mismas Jerarquías de poder Preexistentes Cuando realmente La revolución En el sentido comunista La palabra Es abolir las clases Es buscar realmente Otra organización social Y el fascismo Más bien parece Que capitaliza En el hecho De que la gente Está harta Molesta En desconforto Con sus condiciones actuales Entonces necesita Alguien que le dé voz A su malestar Y el fascismo Ofrece Una revolución Una contrarrevolución Pero en el sentido Muy inocente De la palabra El fascismo Tiende a infantilizar Políticamente A los participantes El fascismo Tiende a ofrecer Soluciones fáciles Para problemas difíciles ¿No? Te ponen Si te fijas Los fascistas Luego luego Se desarman Cuando les preguntas Por ejemplo Sobre sus planes políticos Sus planes económicos Sus planes educativos ¿No? El fascismo Tiende a ser Como una exclusión Radical del otro Y poner todos Los mismos problemas En un espantapájaro ¿No? En caso Del nazismo Del fascismo alemán Es muy fácil identificar Ellos Con el plan De acabar Con los judíos Acabar con los otros Pensaban que se resolvía El mundo entero O sea Los fascistas Lo que no tienen Realmente es un plan Porque su postura Contrarrevolucionaria Simplemente es sustituir El antiguo orden De las cosas Por un nuevo orden De las cosas Y además lo hacen De una manera Autoritaria Militar Y sumamente imperialista Entonces funciona muy bien Para un liberalismo En descomposición A esconderse detrás Del fascismo Para mantenerse en el poder O sea El fascismo es casi creo Como el arma Que usa el capitalismo Cuando está a punto De perder La revolución Contra los verdaderos Revolucionarios Que son los comunistas Que fue lo que sucedió Hace 100 años Con el ascenso Del movimiento obrero Del movimiento revolucionario Y la llegada Al poder Del partido bolchevique La revolución Obrera Campesina Y el surgimiento Del liderazgo De Lenin Que fue Verdaderamente Sorpresivo Además Golpeó A una de las Dinastías Más poderosas Más antiguas De Euroasia Que era el zarismo Acabó con Varios siglos De zarismo Y Fue una revolución Muy profunda Que enarboló Ideas Muy radicales Y además Que se expandió Con mucha rapidez Sobre todo En Europa También llegó A los Estados Unidos Las ideas revolucionarias De Lenin Llegaron A Asia A todo el mundo Sacudieron el mundo Cambiaron El mundo A inicios Del Siglo 20 1917 Despertar de la historia Fue un despertar De la historia Y La reacción En primer lugar Fue la guerra Invadir El vasto territorio De Rusia Para entonces Impedir Que se consolidara La fundación De la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Dentro De un nuevo concepto Un experimento Histórico En un país Gigantesco Y además Con Pudieramos decir 20 30 Países En la diversidad Del territorio La Unión Soviética En su surgimiento Dispara Las fuerzas De transformación Sobre todo En Europa Se dan varios Intentos De toma del poder Por fuerzas Obreras Fuerzas Socialistas Revolucionarias El surgimiento Y la división De las corrientes Socialistas En socialdemócratas Tibios Socialdemócratas Radicales El surgimiento De los partidos Comunistas En toda Europa Y Entra en crisis Todo ese mundo La principal crisis La crisis Del régimen político Que había existido La crisis Del régimen De los regímenes Monárquicos Y La reacción Automática Fue de terror El terror El terror de las clases Dominantes De miedo Y del terror Y del miedo La violencia Se defiende La venganza El todo Está permitido Se puede todo Contra la Unión Soviética Se puede todo Contra los socialistas Se puede todo Contra los comunistas Se puede todo Luego vienen Las degeneraciones Tipo Hitler Que no solamente Va contra los movimientos Sindicales Y los arrasa Los estirpa Contra los líderes Intelectuales Políticos Sociales Del socialismo Del comunismo Sino que se va Y surgen Lo peor De las corrientes Ocultistas Del ocultismo Satánicas De esas sociedades Y se va Contra el pueblo Judío A exterminarlo Y lo hace Causa Nacional Causa común En la sociedad Alemana Entonces Casi hubo Una revolución Había un poderoso Movimiento Obrero Con un poderoso Liderazgo Con fuerza social Fuerza de calle Fuerza parlamentaria Pero para entonces El fascismo El nazismo En este caso Tomó La cuestión judía Que por siglos Se había sembrado En los bajos Instintos De la sociedad Europea En general Y de la sociedad Alemana en particular Y lo tomó Como causa Que borró El resto de las causas Que borró Todo lo demás Y bueno Después vino El trabajo De exterminio Masivo De engaño Decía Diego Que la característica Es que Ellos no tienen plan No tienen alternativa No Ellos lo que tienen Es intereses Realmente Lo que se ha demostrado Es grandes intereses Los grandes intereses Del capital De las monarquías De entonces En Europa Todas las monarquías Todos los capitalistas Todos los multimillonarios Se alinearon Desde Estados Unidos Desde Washington Londres Berlín París Etcétera Etcétera Todos se alinearon Para empujar A Mussolini Primero Consolidarlo Y luego empujar Al monstruo mayor Hitler Y en el caso De España Que yo me atreví Monedero Con el permiso Del pueblo español A comentar Recientemente Yo comentaba Que en el caso Venezuela Que es la joya De la corona Del imperialismo Occidental Que quieren Agarrar Venezuela Por múltiples razones Que podemos hablar Ahora Se da un caso Parecido En otras condiciones Históricas A lo que pasó Con la república La segunda república De España Antes nada más Puedo hacer un comentario Porque me gustaría Puntualizar lo que comentaste Del esoterismo Y creo que es un tema Que normalmente La gente se toma La ligera Pero quiero darle La seriedad Durante un segundo Es verdad que el régimen Fascista Sobre todo el alemán Tenía un componente Esotérico Y oscurantista Fundamental Para ello Era un tema brutal Si se fijan también El comentario que hacía Que normalmente El fascismo Es oportunista Y no propone Realmente No tiene una alineación Política clara En el sentido De no propone Un plan Para el Estado Acaba siendo esotérico Porque la solución Que le ofrecen a todo Es la mano invisible Del mercado O sea Comparten ese carácter esotérico La diferencia Es que tenemos normalizado Que el mercado Si regula cosas Cuando realmente En práctica Queda clarísimo Que tanto el liberalismo Como el neoliberalismo No han sido capaces De resolver los problemas Sociales de las últimas décadas Continúa teniendo Un carácter esotérico Pero ese setorismo Ahora está puesto En otro lugar O sea Parece que permanecemos Víctimas De caer en esos discursos De odio reduccionistas Porque tenemos todavía Ese pensamiento Mágico Fantasioso En lugar de decir Realmente Oye La geopolítica Los recursos naturales Los planes económicos De desarrollo Las fuerzas productivas De la Unión Soviética La necesidad real De la clase trabajadora No Ofrecen mano invisible El mercado El mercado regulará todo Se resolverá todo Mágicamente Y acabar cualquier alternativa Que pueda significar El quitarle el poder A lo que hoy se llama El imperio global De occidente Quitarles el poder económico Político Militar Geopolítico La dominación Ha sido un proceso Largo de siglos De descolonización Del mundo del sur De descolonización De las relaciones internacionales Es un proceso largo Inclusive a veces uno dice Las cosas que pasaron En el siglo XX Después De la segunda guerra mundial Nunca habían pasado Y fue configurándose Como una visión A través del derecho internacional De un mundo Donde todos Tenemos que ser iguales Donde los estados Somos iguales Ante la ley Donde los pueblos Somos iguales La carta de Naciones Unidas Los instrumentos principales Dibujaron Esa posibilidad Yo quería que continuara Porque estaba planteando Una idea muy relevante Una era Que significaba Para los intereses globales Que cayese a la segunda república Y que significa Para los intereses actuales Globales Que cayera Venezuela Entonces estaba usted Haciendo ahí Una comparación Porque la hice en historia Y el esoterismo Nos la ha robado Porque lo dos Son muy interesantes Los pactos Ocultistas Satánicos Esotéricos De Mussolini Son conocidos En la historia de Italia Pero Han sido ocultados A drede Los pactos Satánicos De Hitler Y las sectas Del que él formaba parte Y los juramentos De las sectas Que ellos formaban parte Y todo se ha salido A la luz Por los pactos satánicos De Elon Musk Y de todo este grupo Por las prácticas También ocultistas Satánicas Y más allá Del fascismo venezolano Hoy por hoy De la dirección Del fascismo venezolano Por eso que está interesante Porque además La gente le gusta ese tema El tema espiritual Sobre todo en Venezuela La gente es muy cristiana Y es muy noble Ahora volviendo al tema Mi comparación Que fue recogida Por la derecha española El diario El Mundo Leí El español Este Varios Un diario de extrema derecha Los dos Varios portales Se refirieron Maduro Compara La situación de Venezuela Con la pérdida De la segunda república española Titularon Sacaron algo Pues Ahí no se dan cuenta Que lo que sacan llega Eso llega Porque Las condiciones Geopolíticas Que se dieron En aquella época Determinó Que La batalla Entre fascismo Y antifascismo Se perdió En España Se dio En todo el continente Europeo El acuerdo La firma Del acuerdo De Múnich Cuando Francia Inglaterra Le ceden Con el apoyo De Mussolini A Hitler Que le quite un pedazo A Checoslovaquia Fue el inicio Después Hitler entró En el año Eso fue en el 38 Hitler en el año 39 entró Y ocupó Checoslovaquia Completamente Y lo dijo He visto La cobardía En esa gente Que fue a esa reunión Por Francia Y por Inglaterra Francia Inglaterra Sencillamente Después firmaron Un acuerdo Para no apoyar A la República Española Asediada Se firmó un acuerdo De embargo Inclusive sectores Del partido socialista Para entonces De Francia Que tenía el primer ministro De apellido Blanc Un hombre judío Un buen líder Del socialismo Francés Pero que le quedó En su vida Un pecado Al haber recibido La llamada Del presidente De la República Española Para Que acudieran Rápidamente En apoyo Con armas Dado que se estaba Dando el alzamiento Y el ataque De Franco Que inició La guerra civil Él fue presionado Por los sectores Que controlaban El Congreso Fíjense ustedes Era un primer ministro Socialista Con el apoyo Del partido comunista Pero no tenían El apoyo De la mayoría Y tenían votos De sectores débiles Presionables Y entonces El primer ministro En vez de darle Apoyo a España En su momento Que hubiera sido Decisivo Cedió Y Propuso la firma De un acuerdo De no apoyo Militar A España Y de no intervención En lo que estaba Pasando en España Entonces Los sectores Débiles De la llamada Izquierda Dejaron a España Sola Pero Mussolini Y Hitler Se metieron Y apoyaron Con todo Antes de que Cuéntame eso Cuéntame eso Antes del golpe Del 18 de julio Han sido descubrimientos Recientes De un catedrático De historia Muy decente Que se llama Ángel Viñas Ha descubierto Documentos Por supuesto De que los monárquicos Iban a Fueron a Roma A buscar apoyo De Mussolini Para tumbar A la segunda república Desde muy temprano Ya están los documentos Claros O sea Todos esos argumentos De que la segunda república No funcionaba Igual que dijeron De Allende Que la economía No funcionaba No Han salido documentos Donde Nixon Planteó Que iba a tumbar Allende Antes de que la economía No funcionara Porque ellos hicieron Todo lo posible Porque no funcionase Y en el caso de España También se ha demostrado Que Mussolini mandó Cuatro aviones Que estaban en Lisboa Que colaboraron En los primeros días Del golpe de estado Pero lo relevante Para mí Es que yo Igual que sabemos Por la historia Que la caída De la segunda república Significó La segunda guerra mundial Y la expansión Del fascismo Entraron en Francia Gobernaron en Alemania Gobernaron en Italia Amenazaron A Gran Bretaña Gobernaron En lo que era Yugoslavia En todos sitios Se expandieron Y yo estoy convencido Presidente De que Si hubieran sido capaces De que triunfara el golpe Aquí Habría pasado En América Latina Algo similar A lo que nos pasó En Europa Es decir Si aquí Hubieran sido capaces De hacer Triunfar Lo que planteaba Edmundo González Y María Corina Machado Y en caso De que hubieran sido capaces De arrodillar este proceso Estoy convencido De que la izquierda brasileña La izquierda chilena La izquierda colombiana La izquierda de todo el continente Hubiera Hubiera caído Y de ahí sacamos Dos lecciones Que Pregunta usted Al comienzo Que podemos aprender Del fascismo histórico Pues creo que hay dos lecturas Muy muy importantes Y que sirven Para que toda la gente Que nos esté escuchando Sepa Aquello que decía Mark Twain Que la historia no se repite Pero rima La historia no se repite Pero rima La primera es que La división de la izquierda Fue la que permitió El ascenso del fascismo Es decir El partido comunista Y el partido socialdemócrata Sumaban Prácticamente lo mismo Que Hitler Pero al ir separados Permitieron que Hitler Tuviera en el año 32 El resultado Que después le llevaría Propuesto por Hindenburg Con sus trampas Y demás Eso que se dice siempre No es que ganó Las urnas No Salió empate Entre la socialdemocracia Y los comunistas Y los fascistas Pero fue Hindenburg Con Von Pappen El que hizo trampitas Para ofrecerle A Hitler El cargo Si hubieran ido juntos Primera elección Si hubieran ido juntos A la izquierda Eso no hubiera ocurrido Y tenía razón Walter Benjamin Un marxista de la época Un tipo heterodoxo De esos que decía Ludovico Silva Que si los loros Fueran marxistas Los loros serían Marxistas ortodoxos ¿No? Pues este Era un marxista No ortodoxo Y él decía Una lectura Que a mí siempre Me estremece Cuando la pienso Que detrás del auge Del fascismo Presidente Siempre hay un fracaso De una revolución De izquierdas Es decir Que en el auge Del fascismo Siempre hay un error De la gente De izquierdas Que no hemos hecho bien Nuestros deberes Es que ahí justo Creo que queda pertinente Y qué bueno Que lo movamos ahora Como a la historia Reciente actual Para vincularlo Con los eventos Y por ejemplo Lo que ha sucedido Dado esta conyuntura Este momento histórico ¿No? Repito Los liberales Prefieren siempre El fascismo Que el comunismo O sea Los liberales Prefieren Una contrarrevolución Que una revolución Este es el problema Es la conyuntura Las sanciones Que ha recibido Venezuela Cuba Rusia La ponen los liberales No la ponen Directamente fascistas Entonces Realmente Solo cuando los liberales Se ven orillados A tomar medidas Las más fuertes Es que se ve Un resurgimiento Del fascismo Porque ya no logran Mantener el poder A través del medio Parlamentar O democrático O sea Como ya no logran Retener el poder Democrático Porque realmente La voluntad popular Siquiera la revolución Real La que beneficia A la masa Trabajadora Se ven casi Obligados O se ven En la necesidad De sacar el cuchillo De ponerse violentos De ponerse totalitarios De callar al otro De reducir su postura A un ridículo ¿Sabes? Pero el comunismo No se discute Con el totalismo O sea Con esta ignorancia Absoluta del otro Pero es que para mí El punto fundamental Y es lo que comentabas Es que si se hubieran unido A la izquierda Hubieran tenido más votos Que Mussolini Claro Pero es que ahora Entendiéndolo Hay un ala de la izquierda Que es liberal Hay un ala de la izquierda Que quiere la propiedad privada Y esa ala de la izquierda Que quiere sostener La propiedad privada Frente a una verdadera revolución Va a preferir La contrarrevolución Por eso si nosotros No somos incapaces De entender El papel histórico Del liberalismo Como el lugar Donde se gesta El fascismo Contra un movimiento Contrarrevolucionario Que busca perpetuar La estructura de poder Del capital Tampoco somos capaces De identificar Al verdadero enemigo O sea Es que me parece Que claro El fascismo Tiene un lugar Para ser absolutamente Condenado Y estoy completamente De acuerdo Que hay que traerlo a colación Pero no entender Que el fascismo Surge como La violencia Intrínseca Al fracaso Del liberalismo A la incapacidad Del liberalismo De promover Un proyecto de vida Y de solución Para los problemas De la clase trabajadora Parece que solo Estamos dispuestos A pelear Contra la versión Más fea Del enemigo Porque el fascismo Es una respuesta Extremista Exacto De las clases dominantes En este caso En Europa Y luego Permió A otros continentes Una respuesta Al surgimiento De una alternativa A las monarquías Ya decadentes Y A el capitalismo A el capitalismo En un momento En un momento Que la historia Como los momentos Revolucionarios Así pasó En la época De la revolución francesa En un momento En que la historia Bueno Da un salto Gigantesco En los cambios Que nadie Ha previsto Ni nadie Jamás Preverá El fascismo Tiene como característica La respuesta Desesperada A partir del terror Y del miedo El terror De los apellidos Exacto El fascismo Es la respuesta Del terror El odio Y el deseo De venganza De los apellidos Y decía Bentram Russell Decía El fascismo Primero engaña A los tontos Y luego Amordaza A los inteligentes Va por fase Primero Sencillamente Engaña Masas Porque es un fenómeno De masas Es un fenómeno Eminentemente emocional En el liderazgo No un fenómeno racional No un fenómeno De liderazgos racionales Propositivos No Quizá Uno de los errores Pudiéramos decir O de las debilidades De la izquierda Para enfrentar En algunos Lugares del mundo Las corrientes fascistas Es que creen Que se derrota Con racionalismo puro O más visceralidad Si Entonces no No son fenómenos emocionales Que hemos Digamos que manipula Las emociones Manipulan Los odios El deseo De venganza A partir De De un estado De De descontento Frente a Determinadas circunstancias Claro En el caso De Europa Así fue Y van con Algunos Algunas fobias Dicen los psiquiatras Los psicólogos Esto me lo ha explicado Jorge Rodríguez Van con Algunas fobias Y fijan Objetivos Mortuorios O sea Que es lo que hay que destruir Que es lo que hay que matar En Venezuela Cien años después Sabemos de lo que estamos hablando Porque acabamos de ser Víctimas De una arremetida Criminal No solo de un golpe Cibernético Como yo decía Que habría que explicarlo Por partes Sino de un golpe De carácter fascista Para eliminar A toda la población Que piensa distinto A la derecha Y a los capitalistas salvajes Para eliminar Todo lo que huele a chavismo Como yo lo he dicho varias veces Para acabar Con la mujer humilde Con el hombre humilde No se sabe en el mundo Diego Juan Carlos Monedero Yo no te puedo decir Que son miles las personas Que amenazaron Te puedo decir Que fueron millones De líderes sociales En el territorio De líderes de calle De comunidad De líderes Sectoriales De militares Familias militares Familias policiales Familias enteras A través de mecanismos Muy propios Del fascismo De Hacer la amenaza En lo personal De atemorizar ¿Cuál es el objetivo De la amenaza? Aterrorizar Y si logran Aterrorizar A las sociedades ¿Qué logran? Paralizarlas Para que Lo que ellos tengan De fuerza Avance por encima Y acabe con todo Como decía El poema De Niemöller La frase esa Que se atribuye A Bertolt Brecht ¿No? Vamos a decir Que era también De Bertolt Brecht Pues él la escribió También Seguramente Él la copió En su época Porque es muy inteligente Pero la escribió Originariamente Era de un pastor Protestante De Martín Niemöller Pero bueno Está bien Que parece que fue fascista ¿No? Nazista Inicialmente Sí Pero rápidamente Se dio Terminó en un campo De concentración Martín Niemöller Resumió Como todo poeta Yo admiro a los poetas Porque los poetas Resumen en una frase Todo Él dijo Vinieron por los sindicalistas Y yo no hice nada Porque yo no era sindicalista Vinieron Por los socialistas Y yo no hice nada Porque yo no era socialista Vinieron por los comunistas Y yo no hice nada Porque no era comunista Luego vinieron por los judíos Y yo no hice nada Porque no era judío Cuando vinieron por mí Ya no había nadie Que hiciera algo O sea Van arrasando Por fases Y van imponiendo Una ideología Del odio Divisiva Totalmente excluyente En favor de los intereses De los grandes Y poderosos Capitalistas Que siempre coinciden Con los intereses De los grandes Y poderosos Apellidos Un elemento Que ha tenido el fascismo Desde época de la radio Y de la prensa escrita Y luego del cine Es su poder comunicacional Para Egemonizar La comunicación La cultura Los mensajes Y para emocionar A las amplias masas Con ilusiones En España El que funda Radio Nacional de España Es Keipo de Llano Un general de Franco Que era el que Autorizó A las tropas moras A violar A las mujeres republicanas Para que supieran Lo que era un hombre Ese era el español Keipo de Llano Y fundó Radio Nacional de España Con un instrumento Que seguía A la idea de Goebbels A la idea de Goebbels De utilizar El La radio Para Para envenenar A la gente Lo que hemos visto Hoy que hacen Los influencers Egemonizaban La radio La prensa También La controlaban Completamente Y Realmente es legendario La forma En que Goebbels Y todos los expertos Comunicacionales De los nazis Lograron Utilizar el cine Para Vender Su ideología Para imponer Su ideología Para Enaltecer E indiosar A Hitler Y para presentar La expansión Guerrerista Y los crímenes Como sus grandes logros Que de hecho Creo que conecta Perfecto para que Llevemos esta conversación A lo que fue Un ataque cibernético Y lo que vimos En redes sociales Tratando de resumirlo Hay un texto De Adorno Que me gusta mucho Que habla De el pequeño Superhombre Y para que la gente Entienda a qué me refiero Cuando digo Pequeño superhombre El fascismo Hacer como este proceso De simplificación De los problemas Y tratar oportunísticamente De capitalizar En el malestar De la gente Crea la figura Del pequeño superhombre ¿Qué es el pequeño superhombre? La sabiduría Del hombre común ¿No? O sea Es lo que dicen En la comida del domingo Hay una persona simple Que dice la verdad No, pero esa persona Suele hablar De una manera directa Sin tapojos Puede contar chistes Puede ser cínico Puede ser vulgar Esa glorificación Del pequeño superhombre Es muy congruente Con la manera Como ha operado El discurso de odio Y lo que da lugar A figuras que son Muy violentas Muy agresivas Muy vulgares Como es el caso De Trump Como es el caso De Milley Como es el caso De muchas de estas figuras Que tienen estas características En común Esto funciona muy bien En redes sociales ¿Por qué? Porque redes sociales Es un lugar que tiende A la reducción del discurso No es un lugar Donde tú puedas tener Grandes discusiones Argumentativas Es donde gana el meme Donde gana el odio Donde gana la simplificación Del otro Donde gana el que cuenta Lo más chistoso O el que lo dice De una manera más viral No es un lugar Que se presta Para los debates Y para interpretar Las cosas de manera complicada ¿Cómo es posible Que gente que tiene en TikTok Solamente videos De tonterías De jueguecitos De comida De ropa De repente puede haber Hecho videos Pidiendo asesinar Al presidente de un país Cuéntamelo Porque a mí se me escapa Sí, digo Primero que nada Tiene un componente financiero Muy grande por detrás Que hay que aceptarlo Porque así es Segundo Es que es gente que es Como decíamos Es oportunista E inconsecuente O sea Sin entender la responsabilidad De lo que están haciendo Muchas veces Por la pura presión social De no sé qué está pasando Pero me están exigiendo A que hable del tema Prefiero decir cualquier estupidez Sin entender lo que estoy haciendo Con tal de que ya no me estén Mandando amenazas Por mensajes Sin saber realmente Las repercusiones De lo que están haciendo Y después el siguiente día Vuelven a bailar en TikTok Sin ninguna consecuencia Pero el detalle es que Para ellos no pasa nada Incluso yo te diría Que es premiado Porque para ellos Es más visibilidad Al final Las redes sociales Esto es lo que quiero Que la gente se quede en mente Las redes sociales Son empresas No son un lugar neutral Para tener una conversación Tienen un dueño Tienen accionistas Tienen intereses Elon Musk Por favor Quiere litio Quiere mano de obra barata Quiere poder en América del Sur O sea No es una plataforma En la cual se pueda tener Una discusión imparcial O sea Yo he usado esta metáfora En redes sociales Tener un debate Sobre política En redes sociales Es como ir a una empresa De armas A platicar sobre los peligros De vender armas En el Walmart En Estados Unidos O sea No se puede tener Esa conversación Estás hablando Dentro de la casa De Elon Musk Si a él le conviene O no Una elección Y te doy una primicia Elon Musk Quiere ser presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Ya le dijo Trump Que le da un lugar Y él ya dijo Que aceptaría Un lugar periférico Lo cual sería el primer paso Ellos tienen un proyecto Primero conquistaron Lo más importante Que hay En la nueva época Que estamos viviendo Diego Juan Carlos Yo he venido hablando Que estamos en una nueva época Desde enero 2022 Lo propuse Hemos entrado En una nueva época En la humanidad Donde Las redes sociales Las comunicaciones Internet Marca la vida De la gente Desde que se levanta Hasta que se acuesta a dormir E inclusive Mientras está dormida La adicción a la dopamina Además Al internet A las altas tecnologías A las comunicaciones Que se resumen En las redes Y quien se apoderó Del poder comunicacional De internet Satelital Y de las redes Quienes son Los no multimillonarios Quienes tienen El poder comunicacional La hegemonía Comunicacional Y cultural Del mundo Quienes El tecnofeudalismo Ellos Correcto Se apoderaron Quien les dio Ese poder Porque hay que preguntarse Yo le decía A una gente Con los cuales Estaba reunido ahorita Antes que anocheciera Y se pusiera A llover Tan sabroso Estaba lloviendo Bonito aquí En esta casa vieja En esta casona cultural Aquí en la Esnozoa Yo le decía A una gente Que vino del exterior Le pregunté Diego Quien es el único País del mundo Que produce El internet De todo el planeta No sabía Ustedes saben Quien es el único País del mundo Que produce El internet Donde se produce Internet En el planeta No saben Mira Un poco de muchachos Aquí Como de 20 A 30 años O 40 Fíjate Juan Carlos Es el monopolio Tiene el monopolio Las máquinas De producir Todo el internet Si usted va Para ahorita A Le digo A Japón O se va A A donde Chico A Siberia Y se conecta Allí En una cuenta Wifi Ese wifi Que tiene ahí Ese internet Que le llegue Allá tan lejos Viene de las máquinas De internet De Estados Unidos Yo sé que ustedes Que me están escuchando La gran mayoría No sabía este dato Es un datazo Nadie lo dice Por eso Estados Unidos Espía Incluso a sus aliados Si espía a sus aliados Que no hará Con los que señala Imagínense que nosotros En Venezuela Tuviéramos la máquina Que produce internet Que haríamos Claro Democratizaríamos Las comunicaciones Que aquí de nuevo Hay mucho que aprender De China O sea China En su proceso histórico De un trabajo De una construcción De una nación soberana No solo Tuvo Altas restricciones Con lo que permitía O no De las redes sociales Dentro de China Sino que también Desarrolla Sus propias tecnologías Autónomas Yo creo que a la larga Más allá de entender Si se puede o no Hacer frente A la manipulación Que existe En los intereses De estas grandes empresas A la larga Tiene que existir Soberanía No es sostenible esto Ahora ¿Quién convirtió A un vendedor De Pretoria Sudáfrica Un vendedor De hot dogs Él vendía hot dogs En la calle En el magnate De los satélites Del mundo En los mods ¿Quién lo convirtió? Alguien le dio el poder Él viene De un país Donde la ideología De la apartheid El nazi Fascismo Fue el que lo formó A él Su ideología Innata De cuna Es de la apartheid Entonces me gusta Hacer estas reflexiones Para que Todos los jóvenes Todos los que nos ven Reflexiones ¿De dónde surgió Un vendedor De hot dogs Como Elon Musk Como el gran magnate Del mundo Tiene 6 mil satélites ¿Qué estado del mundo Tiene 6 mil satélites Allá arriba? ¿Tiene todo el poder Satelital? ¿Tiene la primera Empresa Starlink Con satélites mundial? Es dueño de Twitter X Le pone a él Y él Al lado de otros Zuckerberg Jeff Beckson Etcétera Son los dueños De las comunicaciones Mundiales El sector comunicacional Llamado terciario De la economía Produce el 70% Del producto interno Del mundo Compadre Es una Hiper riqueza Entonces ellos Se plantearon Lo que la burguesía Se ha planteado Toda la vida En el mundo Tomar el poder De manera directa No solo en Estados Unidos Tomarlo en el mundo Elon Musk Cuando Le dieron el golpe de estado A Evo Morales Salió Y escribió Ese golpe de estado Lo di yo Y lo di por el litio Y puedo derrocar Al gobierno Que yo quiero En el mundo Ahorita mismo Por eso se metió En el golpe de estado Cibernético Fascista y criminal De Venezuela Pero me parece importante Mencionar que no son Invencibles O sea Importante recordar A la gente Que no son tan Todopoderosos Como lo suelen pintar Y el ejemplo perfecto Aquí es Nuestro hermano mayor Xi Jinping O sea Lo que está haciendo China Me parece que tiene Muchísimo de donde aprender Hay que muchísimo Que aprender de ellos Mostrarle a la gente Que existe realmente Una alternativa Que la manera Miren cómo surgen Las redes sociales Y la manera Como esta tecnología Es apropiada Como es bajo el modelo De producción capitalista Atiende a los intereses Del capital Y acaba perpetuando El lugar del poder Y el capital Como un fin en sí mismo Pero no es la única manera De usar estas plataformas Hoy O sea Hoy tenemos ejemplos Tácitos Funcionales O sea Tú usas las redes sociales En occidente Que es un término Que no me gusta Pero tú usas las redes sociales En occidente Y ves mucho De esta banalidad Y sabes Como esta degradación Y vulgaridad Pero usas las redes sociales En China Y ves ingenieros Médicos Gente realmente formada Ellos Ellos lo que hacen Es que castigan El comportamiento negativo Pero premian El comportamiento positivo Y la calidad Del contenido Que se ve Surgiendo en China Comparado con lo que Está pasando aquí Es brutalmente diferente Por ejemplo En China Es prohibido Los creadores De contenido De opulencia Consumista Está prohibido Por el gobierno SSP Por el partido Comunista chino Está prohibido Que tú seas un influencer Que lo único que hace Es presumir Su casa Sus joyas Y sus cadenas ¿Por qué? Porque qué mensaje Le estás dejando A la juventud Pero obviamente Como eso es congruente Con el mensaje Del capitalismo En este lado del mundo No se ve fundamentalmente Como un problema En general En general yo diría Hay una decadencia cultural De lo que a ti no te gusta Llamar occidente Pero que es el hegemón Es el hegemón Del imperialismo colectivo Las viejas colonias europeas Y sus viejas élites Llenas de colonialismo Racismo y desprecio Y su hijo preferido El imperio de los Estados Unidos Porque el imperio de los Estados Unidos Nace de las trece colonias Que se liberaron Del imperio británico Pero ya los habían educado Ya les habían dejado Los genes Y de esas trece colonias Conquistaron el oeste Le quitaron Todas las propiedades Y la vida A nuestros hermanos Pueblos indígenas A Jerónimo Y compañía Y luego le quitaron La mitad del territorio A México Nuestro querido Y bello México Nuestro amado México Le quitaron la mitad Del territorio Monedero Desde California Texas Arizona En México En México le robamos La frase a Trump Trump dice Make America great again Más América grande otra vez Nosotros decimos Make America Mexico again O sea Hay que hacer que América Sea México otra vez Y ahí andan Aprobado Ahora volviendo Al tema original Porque estamos hablando Del poder comunicacional Que es muy actual Los discursos de odio Es un chisme Interesante Hablar del tema De las redes Eso que dijiste Que hay un mundo alternativo Y ese mundo Lo vamos a construir También en Venezuela Ese mundo alternativo Se va a construir aquí Un mundo de paz Donde las redes sociales Sean instrumentos De comunicación De cultura De valores De fortalecimiento De la juventud De lucha Contra la drogadicción De generación De belleza De estética De arte Ese mundo Lo vamos a construir Es cosa de tiempo Ahora Como veníamos reflexionando El fascismo El nazismo Nace como una reacción Aterrorizada De las clases dominantes Y monárquicas De Europa Contra el surgimiento Del socialismo Exactamente Y de una poderosa potencia Que se llamó La unión de repúblicas Socialistas Soviéticas Correcto Que después Es la que Pum Le revienta el espinazo A los nazis A los fascistas Gracias a ellos Estamos aquí Es el ejército rojo Que entra a Berlín Es el ejército rojo Quien libera A nuestros hermanos judíos De los campos de concentración No es el soldado Ryan Es mentira No es Hollywood No es el soldado Ryan Es Kalingrado Surge como una reacción Al mundo alternativo De una revolución Profunda La soviética El partido Bolchevique Lenin Tienen toda la tecnología Del tiempo ¿Verdad? Porque Toda esa tecnología Del surgimiento De la radio El surgimiento De las grandes imprentas Para sacar el periódico Los periódicos Masivamente El fortalecimiento Del cine Y El surgimiento De la televisión En la época Viene de la tecnología Fundamentalmente Estadounidense Los Estados Unidos De verdad Ha tenido ingenieros Creadores Verdaderamente Fuera de serie En su historia Han hecho Grandes aportes Tecnológicos Y además Todo el capital La platica Para financiar A Hitler Y al partido Nace Vino de cuentas De los Estados Unidos Ustedes no lo sabían ¿Verdad? Hay que investigar Hay que investigar Las grandes cuentas Del partido Nasi Estaban en Banco de los Estados Unidos Todo el acero Para construir Y todo el material Para construir Los tanques Y los aviones Y los motores De Estados Unidos Para armar ¿Para qué? Para lanzarse A la Unión Soviética Luego el monstruo Se le fue de las manos Como se está yendo En los mos de las manos Y le agregaría Presidente Que también sería bueno Que la gente investigara Qué pasó con los nazis Cuando se acabó La segunda guerra mundial Se los llevaron Todos a Estados Unidos A la OTAN A la NASA Hicieron las bombas nucleares Las bombas atómicas Y muchas cosas más Ayudaron a fundar la CIA Y la Organización Mundial del Comercio La fundaron Los mismos economistas Que le habían robado La plata A los judíos Buenísimo ese tema Si quieres desarrollar Porque quiero hacer un comentario Sobre esa relación Dale, dale Quita de la palabra Mira, no, no, no Es que me parece brutal Qué bueno que lo trajiste a colación Dos puntos importantes Ludwig von Mises Que es uno de los principales exponentes De la escuela austriaca de economía Ludwig von Mises No solo estuvo afiliado Al partido En algún momento Al partido fascista Pero además que también en Austria Defendió abiertamente A un general fascista Desde Ludwig von Mises Que aparte hoy existen todavía Esos tanques de pensamiento Que se llama Mises Institute Donde tienen artículos así Se pueden meter ahorita A la página de Mises Y leer este artículo Donde todavía dice Preferimos Un totalitarismo liberal A una democracia no liberal Eso dice O sea, Ludwig von Mises Otro caso importantísimo Hayek en su momento Defendió la dictadura de Pinochet Y dijo Que la dictadura de Pinochet Era necesaria Porque eventualmente Iban a llegar al liberalismo Pero que en ese momento Para frenar el cibercomunismo De Salvador Allende Era necesaria La dictadura de Pinochet Es que este es mi punto fundamental Que no quería dejar pasar Los liberales Frente a la decisión Entre la revolución real Socialista Y la contrarrevolución Fascista Van a preferir siempre La contrarrevolución Por eso los liberales No pueden ser separados De esta irresponsabilidad histórica Porque hay valores liberales Que yo no se los quiero dejar A los liberales Vale En el siglo XVIII Y en el siglo XIX En la lucha De los sectores De las burguesías bajas Contra la aristocracia Se establecen principios Que son válidos Y que hoy los tenemos Que defender como propios Creo que la libertad de expresión La libertad de expresión Yo traje un libro Diego Juan Carlos Se llama El fascismo Mainstream Se dice así en inglés ¿Verdad? ¿Está bien? Mainstream Mainstream ¿Cómo? Mainstream Yo le digo Mainstream Porque yo hablo en español Bien El fascismo Mainstream Este me lo llamó Me lo mandó Diosdado Lo escribe Carlos Censo Que es un compatriota Es compatriota Es español Carlos Javier De Valencia Ah, de Valencia ¿Viste? Censo con S Es impresionante Se los recomiendo Está Escrito en el 2020 Fue editado En la época de la pandemia Se llama Fascismo Mainstream ¿Está bien pronunciado? Sí Mainstream Periodismo Conspiraciones Algoritmos Y Vox Al servicio De la extrema derecha Mira Y hace una descripción En este libro Que es como que lo hubiera escrito El primero De agosto Del año 2024 En Caracas Este libro Parece que lo hubieran escrito ahorita Todo lo que fue el golpe cibernético Fascista Criminal Dirigido Y financiado Por Elon Musk Desde los Estados Unidos Y con el apoyo Del poder estadounidense Contra la democracia Venezolana Contra nuestras instituciones Contra todo el estado Y contra el pueblo Todo lo que es La inoculación Del odio La difusión De mentiras La inoculación De la venganza Y la violencia Como método Poner ciega A la gente De odio Y Tratar de dividir A una sociedad Para llevarla A un punto De enfrentamiento Lo que han llamado Otros teóricos Una palabra fea A una guerra De perros Así lo plantea En el pentágono Llevar a los pueblos A una guerra De perros Que nos matemos Entre unos Y otros Y como Además de todo La carga Con algoritmos Preparados Con campañas Preparadas En las redes sociales Además de toda Esa carga La preparación física De en Venezuela Los llamados Comanditos Que son grupos Preparados Con Personas Que vienen Del delito Pagados Con droga Dinero Y planes Para Llevar a la sociedad A un punto Extremo De violencia De enfrentamiento Como pretendieron Llevarla El 29 Y 30 De julio En 48 horas En Venezuela Se logró Establecer La paz Con la unión Que llamamos En Venezuela Cívico Militar Policial Una función De carácter Social Constitucional Y se logró Restablecer La paz Y las investigaciones Avanzaron Y se descubrió De donde vino El dinero Como pagaron El relato Que trataron De imponer Durante ya meses De que en Venezuela Hubo un fraude Es un relato Para justificar La violencia interna Y justificar El intervencionismo Extranjero En los asuntos Que solo son De los venezolanos Yo diría Que es una guerra De carácter mundial Para apoderarse De Lo que he llamado La joya De la corona Venezuela La joya De la corona Y en Venezuela No hay una alternativa Yo se lo he dicho A muchos presidentes Con los cuales hablo A mucha gente Con la cual hablo Todos los días Por teléfono Porque el que quiera Hablar de Venezuela Debería llamar A su presidente Aló Maduro Aquí estoy ¿Qué es lo que está Pasando allá? Y yo le puedo contar Yo he hablado Con muchos Y le he contado Monedero Diego Y le he dicho Imponen un relato Para justificar La violencia Y luego justificar Que vengan del mundo A meterse En los asuntos internos Es una guerra mundial Para imponer Un golpe de estado Del fascismo Mainstream Cibernético Y criminal Lo prepararon todo Lo que fallaron Un detalle No contaron Con la fuerza Del pueblo de Venezuela Y la capacidad Que tiene La revolución bolivariana De defender la paz De establecer la paz 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 Es lo que decimos Para Venezuela Y para el mundo Y les he explicado Monedero Sí, sí Esto es súper importante Para terminar Este pequeño comentario Y les he explicado Que precisamente La joya de la corona ¿Por qué? Dos razones Nada más voy a dar En menos de un minuto Las doy La joya de la corona Venezuela Por su raíz histórica Porque aquí es Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta Es el pueblo De los libertadores De América El pueblo Que construyó Un ejército Y echó a plomo A los imperios europeos De Sudamérica Que logró Con el comandante Chávez Posicionar Las ideas originales De nuestra identidad Y convertirlas En un proyecto socialista Para el siglo XXI Para nuestro país Es la joya de la corona Espiritual Política Moral Rompiendo la joya De la corona Van por la colonización De toda América Van Van Por aquí Por allá Por vecinos Y más allá Vecinos Tranquilos Que el equipo En Venezuela Gana Sigue ganando El equipo Sí Muy importante Hay dos cosas Una es la que usted plantea Venezuela históricamente Es la La patria del libertador Y luego además Cuando en 1991 Cae la Unión Soviética Un año después Francis Fukuyama Que es el discípulo De Samuel Huntington El gran teórico De la De la lucha Del choque de civilizaciones El gran teórico De la justificación Imperialista norteamericana Fukuyama Escribió un libro Que se llama El fin de la historia Y dice Ya se ha terminado La izquierda Aquí se ha terminado La discusión Aquí todos somos Liberales Y capitalistas Y va a Venezuela Y se levanta Y dice Pues va a ser Que no es así Y por tanto Se convierte En un país Que levanta otra vez La bandera Del socialismo Y además Presidente Pues es la mayor cantidad De reservas De petróleo del mundo Y la mayor De oro del continente Yo dije una razón No me dejaran decir la segunda Es que no Somos unos irreverentes Claro Estamos aquí un mes Y como que quiere usted En un mes Nos hemos dicho irreverentes Si Venezuela es la joya De la corona En lo espiritual En lo político En lo identitario En la alternativa Somos una alternativa Al capitalismo salvaje Neoliberal Una alternativa sólida Con pie sobre la tierra Con proyecto Con constitución Con pueblo Con unión La segunda razón Que es de carácter material Es tan poderosa O algunos dicen Que es más poderosa Venezuela tiene Allá abajo En la tierra Las reservas De petróleo Más grandes Del planeta tierra Que han crecido Que han crecido En estos años Un 30% O sea que Son más grandes De las grandes Tiene la primera Reserva de oro La cuarta Reserva De gas Una de las primeras Reservas de hierro Aluminio Coltán Tiene el 21% De los acuíferos De Sudamérica Y pare de contar Venezuela Los hace sufrir Porque fuimos Su colonia Y ya Esta riqueza No les pertenece A ellos Ni les pertenecerá Así que Somos la joya De la corona Por eso hay que Defender la joya De la corona Con razones Con amor Con emociones Y si me lo permiten Fíjate Estaba viendo El índice De este libro Lo recomiendo Lo voy a publicar Si me lo permite El autor Seguro que si Fíjate Mira Mira el índice Diego Capítulo 1 Fascismo Maestrán Un lugar nuevo Para un fenómeno común Capítulo 2 La historia Como advertencia Vínculos y distancia Entre el fascismo Primigenio Y el fascismo Maestrán El objetivo De este debate De hoy Fascismo de ayer Fascismo de hoy Capítulo 3 Mira esto Una red Al servicio Del odio Redes sociales Nuevos intelectuales Colectivos Nahguara Capítulo 4 La tormenta Perfecta Sobre la profesión Periodística ¿Quién se beneficia De la pérdida De creabilidad Del cuarto poder? Capítulo 5 Neofascismo Hegemonía identitaria Y mundo digital Internet Modifica el tablero Político Capítulo 6 La mentira Como identidad La construcción De un mundo Irreal Pero confortable Capítulo 7 Seres frustrados Darles censo Y fíjate Un libro Un libro profético Socialismo El fascismo ¿Por qué ha surgido hoy? ¿Por qué hay corrientes fascistas Tan poderosas hoy por hoy? Por aquí Por allá ¿Por qué surge un Millet? ¿Por qué surge un Novoa? ¿Por qué surge un Bolsonaro? ¿Verdad? ¿Por qué surge Vox En España? Yo tengo una tesis Claro Yo creo que Porque ha surgido otro mundo Claro Porque hay alternativa Exacto Porque hay una alternativa viable Y deseable Si no hubiera alternativa No surgiría Porque ha surgido los Brits Entonces ahora quieren parar A China A Rusia Y a todos los miembros De los Brits Quieren destruir a los Brits Desde adentro Tratar de destruirlos Para que no caminen Porque fíjate que Los Brits Aceptó la El ingreso de Argentina Pero después llegó Millet Y dijo No vamos a los Brits No, no fue Millet Su jefe le dijo Los gringos Correcto Sus jefes no lo dejaron Así es Él cumple órdenes Un tipo bien disciplinado De paso Para cumplir órdenes Que de hecho Quería preguntarle su opinión Algo que a mí En lo personal En este momento En redes sociales De verdad fue Probablemente lo que más Me asustó ¿Cómo puede ser Que este evento En Venezuela Tuvo tanta cobertura Tanto ruido En redes sociales Tanta gente indignada Supuestamente Condenando diferentes acciones Y sucesos Pero en este momento histórico Donde estamos viviendo Algo mucho más similar A un verdadero holocausto A un verdadero genocidio Yo no vi a todos Esos influencers Condenando a Israel Por lo que están Haciendo en Palestina ¿Por qué se da Esta indignación Selectiva Frente a Aquí porque lo tengo Cerca de casa O porque me lo dice El algoritmo Tengo que obligatoriamente Hablar del tema Y supuestamente Mostrar mi indignación Pero frente a la muerte De 40 mil civiles Inocentes Donde casi 50% Son niños No veo una indignación De la comunidad internacional Yo creo que el control De las redes sociales Es total Inclusive Hay una fábrica De influencers Casi todas son liberales Sí Y te fabrican Influencer Como ha pasado En el experimento Del golpe de estado Cibernético En Venezuela Un influencer Que es un cómico O una cómica No sé si así le dicen En México O en España Un comediante Ah un comediante Comediante Otro el comediante Es un odiador Y llama a matar a Maduro Y al otro día Cuando está derrotado Vuelve a ponerse a bailar ¿Verdad? Así Alguien que Vive de maquillaje Hay gente ¿Verdad Silita? Silita la sigue Gente famosa Que enseña maquillaje Como arreglar A valorios Adornos Y de un día para otro Manda a matar a Maduro Y tiene más títulos De politólogos Ahora En el mundo cibernético En las redes Se dio exactamente El fenómeno De la persecución De odio Milimétrica Que se da Cuando se impone Una dictadura Como la de Pinochet Una vez que Pinochet Se impuso Pasaron racia Para llevarse a todo El que No se había pronunciado Contra Salvador Allende Y exterminarlo Así hicieron Una racia En las redes sociales Una racia total Se llamaba Artistas Influencers El que no se pronuncie Le quitamos la cuenta El que no se pronuncie Le hacemos una campaña De bullying Y así pusieron Algunos influencers Deportistas Artistas A poner algo Porque si no Le quitaban la cuenta Y los que se atrevieron Mucho A Nadar contra la corriente Y oponerse Al fascismo A su violencia A su chantaje Les volaron la cuenta Conozco mucha gente Que le quitaron la cuenta Le quitan seguidores Le banean la cuenta Es una batalla Es una batalla Que está Son mala gente Presidente Porque cuando hay un Deportista De éxito mundial En Colombia En Argentina En México Todos lo alaban Y aquí impide Esta derecha Que haya gente Reconocida mundialmente De Venezuela Porque les exigen Que se posicionen Contra este gobierno Y prefieren Que sean Esecrados Que no tengan éxito Antes de dejarles La libertad De que puedan Pensar diferente Eso es terrible Y hay gente Que en el mundo Los adoramos Estoy pensando En gente como Dudamel Gente Que les tenemos Un absoluto respeto Porque nos han ayudado A profundizar En la música O gente deportista No se les puede Dejar que tengan éxito Si no se pronuncian A favor De De estos sectores Que no dudan En dinamitar Este Este país Y además Como bien usted decía Antes presidente Como hacen una construcción Guionizada De que Estos tipos Que son malandros Pagados para prender fuego Los presentan Como los guerrilleros De la libertad Con las revoluciones De los colores Que los quieren presentar Como gente Que están peleando Como si estuvieran luchando Contra una dictadura Pues al final Cierran el ciclo Y no permiten Ya digo Que la gente De buena fe Entienda realmente Lo que está pasando Y me parece Que hay un subfenómeno Interesante Que probablemente Vamos a tener que analizar Después Que es Que pasa con esa gente Que fue víctima De bullying Porque me parece Que muchos de ellos A raíz de haber sido Víctima de bullying Y aquí es importante Siempre recuerdo Esta teoría De la espiral Del silencio Que hoy Por hoy Existe una minoría Altamente vocal Que determina Lo que aparece ser La opinión dominante Pero hay una mayoría Silenciosa Que prefiere No participar Para no recibir odio Y se queda callada A ver Redes sociales Y esto es evidente En Twitter En Twitter Un caso muy específico Menos del 10% De los usuarios Hacen más del 90% Del volumen De Twitter Entonces hay un amino Eso pudiéramos decir Diego Los usuarios orgánicos Los usuarios de verdad Claro Porque el resto Es internet muerto Son bots Y las granjas de bots Por supuesto Presidente Por supuesto Que tú has denunciado Fíjate que nosotros Fíjate que nosotros tuvimos Un tráfico De bots Sí Que subió a niveles récord El tráfico de internet Y yo también Desde granjas de bots De Argentina Sí Las granjas de Milley 50 mil teléfonos Mandando 100 mensajes cada uno Claro Milley El imbécil de Milley Granjas de bots De España Me imagino que debe ser del PP O de bots Granjas de bots De España Y granjas de bots De la derecha mexicana Sí Que una vez Que le dieron la pela electoral allá Entonces dirigieron Todo su ataque Hacia Venezuela Esos tres puntos Imagínense ustedes Yo también pregunto en la calle Ustedes Saben que es una granja de bots Ustedes saben que es un bots Entonces hay que informar a la gente De acuerdo Un bots Es un robot Un robot Me levanta mi teléfono ¿Quién me lo quitó? Acá está Mira el teléfono por aquí ¿Ah? El robot Entonces yo saco Un TikTok pues Vamos a decir que Vamos a meterme aquí en mi cuenta Yo saco un TikTok ¿Verdad? Entonces este Este que saqué ayer Cuando fui a Al metro ¿Verdad? Cuando las posiciones Le van a dar Fue muy buena esa visita allá Al sitio Al sitio donde yo trabajaba Diego Allí empezaron estos caminos En el año 91 Entonces rápidamente Me lanzan Cien mil bots Cien mil robots Para aniquilar el video Y así Ellos logran El efecto que tú Estabas explicando ¿Cómo es que tú lo llamas? Espiral del silencio ¿Cómo es eso la espiral del silencio? Una minoría Altamente vocal Construye lo que la gente Piensa que es la opinión Dominante Y la mayoría Altamente silenciosa Prefiere no hablar Que participar del discurso Decía Ana Arendt ¿Tú conociste a Ana Arendt Monedero? No Murió un poco antes de que Yo pudiera conocerla ¿Quién fue Ana Arendt? Una filósofa europea Una filósofa judía Muy importante Tiene dos Tres libros muy importantes La condición humana Los orígenes del totalitarismo Y luego Fue muy valiente Porque denunció En Eichmann en Jerusalén En el juicio a uno de los líderes nazis Como La maldad no era de una minoría Sino que al final La maldad también Participaban los gregarios Los que como dice Diego Los que por guardar silencio Por no molestar Seguían las órdenes burocráticas Y también colaboraron En el holocausto Esta mujer que conoció muy bien Al nazismo Lo estudió Una filósofa Escribió sobre la propaganda nazi Algo muy interesante Lo estábamos compartiendo ahora Yo quiero compartirlo con ustedes Miren lo que escribió Esta mujer sabia Mentir Constantemente No tiene como objetivo Hacer que la gente Crea una mentira Sino garantizar Que ya nadie Crea En nada Un pueblo Que ya no puede distinguir Entre la verdad y la mentira No puede distinguir Entre el bien y el mal Y un pueblo así Privado del poder De pensar y juzgar Está Sin saberlo Ni quererlo Completamente sometido Al imperio de la mentira Con gente así Puedes hacer lo que quieras Ese es el objetivo De la propaganda Del acoso De los bullying De los bugs Hacer con la mente De nuestros pueblos Lo que ellos quieran Pero entonces yo les dije Que Bolívar Que conoció el colonialismo Y lo enfrentó Y lo derrotó Como estamos nosotros Enfrentando y derrotando Al fascismo Bien derrotadito Lo tenemos Bolívar El 15 de febrero De 1819 Desde el Orinoco Instalando La asamblea nacional Constituyente El congreso constituyente De Que fundó Colombia La grande Bolívar Desde el Orinoco Fundó Colombia Era la idea De Francisco de Miranda Colombia El tricolor El amarillo Suero rojo Lo pintó Y lo hizo Miranda Pero Bolívar Lo convirtió En el estandarte De los ejércitos Libertadores Que iba en el caballo Principal adelante Iba al estandarte Y Bolívar Ese día De 1819 En su Icónico discurso De angostura Para instalar El congreso constituyente Te lo recomiendo Diego Juan Carlos Y a todos los que nos ven En el mundo Dijo En su época Mira la actualidad Que tiene esto Un sido El pueblo americano Al triple yugo De la ignorancia De la tiranía Y del vicio No hemos podido Adquirir Ni saber Ni poder Ni virtud Discípulos De tan perniciosos Maestros Las lecciones Que hemos recibido Y los ejemplos Que hemos estudiado Son los más destructores Por el engaño Se nos ha dominado Más Que por la fuerza Y por el vicio Se nos ha degradado Más bien Que por la superstición La esclavitud Es la hija De las tinieblas Un pueblo ignorante Es un instrumento Ciego De su propia destrucción Esto nosotros Lo escuchamos Desde la escuela Desde niños Y nuestro comandante Hugo Chávez Lo repetía mucho La esclavitud Es la hija De las tinieblas De la oscuridad De la mentira Diría yo hoy De la manipulación De la manipulación De los sentimientos De la siembra Del odio De la inversión De los valores humanos La esclavitud Es la hija De las tinieblas Un pueblo ignorante Es un instrumento Ciego De su propia destrucción Y más adelante Decía Bolívar Porque él escribió Esto de puña y letra Punto y coma Puso La ambición La intriga Abusan De la credulidad Y de la inexperiencia De hombres Ajenos De todo conocimiento Político Económico O civil La ambición Y la intriga Abusan De la credulidad Adoptan Como realidades Las que son Puras ilusiones Hoy más que nunca Toman la licencia Por la libertad La traición Por el patriotismo Y la venganza Por la justicia Cualquier parecido Con la realidad Del fascismo Del siglo XXI No es casualidad Pudiramos decir Es casualidad ¿Qué me dices tú Monedero? En Berlín En Berlín En la Delante de la Universidad Humboldt Que está el suelo Con esos adoquines Romanos Cuadrados Empedrado Está la ópera Al lado Hay en mitad De la plaza Una ventana En el suelo Muy rara Miras la ventana Te asomas Y ves que es una habitación vacía Con estanterías vacías Te sigue pareciendo extraño Pero te fijas más Si hay una placa arriba Que dice que ahí es Donde en 1933 Los nazis Empezaron su gobierno Quemando libros Las tinieblas De las que habla Bolívar Siempre son las que ha buscado El fascismo Quemando libros Subiendo a los pueblos En el analfabetismo En el oscurantismo En la mentira En la mentira Sacándoles de internet Manipulándolos En la violencia En el sentimiento Cerrando cuentas Allá quemaron libros Envenenando Aquí trataron Aquí quemaron Ambulatorios Escuelas Liceos Universidades Las quemaron De la democracia venezolana Alcaldías Casas de partidos políticos Lugares de seguridad Aquí quemaron Todo lo que pudieron Y en 48 horas La capacidad de reacción Se hizo ver Y se hizo la paz Así que Nosotros estamos enfrentando Derrotando En una batalla histórica Verdaderamente histórica Y digo que ejemplar Ejemplar Al que le arde en el mundo Mis palabras Que se pique Que se rasque Y que se cure Pero Venezuela Está dando Una batalla Ejemplar Histórica Y como yo le digo A nuestro pueblo Nuestra batalla No es solo por nosotros Nuestra batalla Es por la humanidad Es la batalla De la dignidad Y así como en España Hace 100 años Se decidió En la segunda república Hace 90 años El futuro De la humanidad Para ese periodo Tan duro De las guerras Del fascismo Y el nazismo Lamentablemente Se decidió En contra Del pueblo español En Venezuela Se está decidiendo El futuro De la democracia Verdadera Y de la alternativa Al capitalismo Salvaje Pero esta vez Va a ser A favor de la humanidad Tengan la seguridad Bueno Diego Muchas gracias Están pendientes De nuevos temas Muchos otros temas Sí Encantado La orden Y Juan Carlos ¿Cuántas lecciones Presidente Sacamos Cuando nos visiten Seguimos hablando Sí Lecciones Hay que la historia Digo Nos da lecciones Aprendamos Ojalá Que al fascismo No se le paró Permitiéndole Que invadiera Checoslovaquia A Japón Invadiendo Manchuria A Italia Invadiendo Abisinia Al fascismo Se le paró Parándole los pies Y que hoy La gente que piense Que se para el fascismo Acariciándoles O cediéndoles Ojalá Aprendieran De la historia Presidente Les haremos Que aprendan La historia Porque nosotros Estamos plantados Estamos del lado Correcto De la historia Y Venezuela Siempre vence Nos vemos pronto Pues Muchas gracias En este capítulo Número 13 Nos vemos Por las redes Gracias